Adriano Contreras, camarógrafo en ejercicio en la ciudad de Barranca Bermeja, a través de su agremiación nacional, ha pedido la inclusión de él y de sus colegas en la priorización en el Plan Nacional de Vacunación, a fin de ser inmunizados con los biológicos que se tienen para ello en Colombia. El Grupo de Camarógrafos de Colombia hace el llamado a nivel nacional a todos nuestros empleadores y jefes inmediatos, a los medios de comunicación y a los canales en donde prestamos nuestros servicios como camarógrafos, a mantener las medidas y los implementos de bioseguridad que se nos están aportando para desarrollar nuestra labor en las calles y en las entidades donde trabajamos. Es por eso que Camarógrafos de Colombia hace el llamado ante la opinión pública para que estas empresas y para que el gobierno nacional aúnen esfuerzos en hacer una vacunación temprana en este gremio. Contreras ha solicitado a que, a través de la ANDI, las empresas de comunicaciones compren a nivel nacional las vacunas para el personal de camarógrafos. Los camarógrafos de Colombia hemos perdido a más de 20 de nuestros compañeros y tenemos muchos más en casas y en clínicas dando la batalla ante este COVID-19. Necesitamos camas UCI, pero más que todo necesitamos la seguridad de poder prestar un servicio eficaz, pero con salud. Primero la vida para nuestros camarógrafos. Queremos seguir viviendo y queremos seguir luchando, dando la batalla. Hoy, el grupo de camarógrafos de Colombia, asentados a nivel nacional, hacemos este llamado a que se nos permita y a que se nos dé una vacunación temprana. Ha dicho el vocero de los camarógrafos que aún no ha habido una respuesta sobre el particular ni por parte del gobierno como tampoco por los empresarios de las comunicaciones. Gracias.